Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuevo episodio de Power Revolución Número 2, la India. Hola a todo el mundo. Voy a empezar a pausa. Voy a empezar a play. ¿Por qué le voy a aplicar a play? Porque... Bueno. Estados Unidos, vamos a llevarnos bien. Que quiero ser amigo. Quiero que tenga base militar en mi país. Vamos a empezar a meter a nuestros cursos de servicios secretos con 15, con 25, hacemos 10 redes. Quiero que desmantelen grupos terroristas en Estados Unidos. Quiero que desmantelen grupos terroristas en Francia. En Italia, me llevo bien con ellos, pero... Tengo entendido que los servicios secretos son un poco mierda, así que voy a el espinaje industrial. Perfecto. En Rusia, como en Rusia nos llevamos de puta madre, vamos a... A meter para defenderlos de los terroristas. En Japón. Joder, Japón nos llevamos bastante bien, ¿eh? Yo sé secretos, Japón. Vamos a desmantar a los terroristas. A China, como sí me la suelo bastante, vamos a hacerle sabotaje... Bueno, espinaje industrial. A Indonesia, creo que le puedo hacer espinaje industrial. Espinaje político. Joder, me llevo bien con Australia, me sorprende, ¿eh? Espinaje... Espinaje... Espinaje industrial. Turquía. Quiero enterarme de sus secretitos. Alemania. Mira, si ya me llevo mal con ellos, pues mira. No me va a pasar nada si te robarás algo. España, me imagino yo también que sí podré. Espinaje industrial. Suecia. Mira, con los que nos llevamos ya mal, o sea... Así no gasto... No gasto mucho capital político. No gasto. Tengo una red más. Yo qué sé. Visto... Joder a Pakistán, ¿no? Vamos a joder a Pakistán. Eh... Operación Meteoro. Así sale. Parte de lugar a los institutos. El Open de Australia le ha cancelado. Vamos a hablar de los institutos. Vamos a intentar adecuar un poquito la cantidad de profesores. A cinco. Año cultural. El voto tuvo lugar y el proyecto... Perfecto. Año cultural. Ministro de la Cultura. Año cultural por la cultura, mi pana. 50. Aquí van a ser... 7. 57 realmente. Estaría bien. 57. Aquí vamos a ser... 3 simplemente. ¡Hostia! Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hostia, se han incrementado los ingresos del Estado. Nada, esto está aburrido. Esto está aburrido. Esto está aburrido. Oye. Muy bienísimo. Y vamos a invertir un poquito en salud. En general construcción de hospitales. Se construye... 5 hospitales. ¿Qué ha pasado? Hospitales de maternidad. Debería construir... 91. ¿Me dejas? Todavía sí podemos disminuir un par de cositas. Menos 3 de déficit. No me lo creo, eh. This is very fake. This is very fake. O sea, eso es más fake. Que nada. O sea, no creo que hayamos tenido un despunto económico tan terrible. Como para... Para operar a esas cantidades. Lo dudo. Para... Para... Hostia. 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 Que me estás con... Container. Más 8. Qué por... Hostia. Oh, eh. Trabajo. No es el trabajo. Estoy diciendo de verdad que he acabado con... La tasa del desempleo. Pues sí. He acabado con el paro. En la India. La defensa. Depende. Lo necesito el señor del ejército. Podremos ir retirando confinamientos. Lo he dicho. No me interesa la salud. O sea, no me interesa... No voy a mandarme a morir. O sea, la gente se muere. La gente se muere. Eso. Vamos a subir un poquito las reuniones. Protocolos sanitarios. Escuelas. Vamos a subir un poquito los protocolos. Confinamiento. Eso lo voy a dejar de momento como está. Los desplazamientos como están. Cierra de fronteras. Amplos protocolos sanitarios en las fronteras. Y un rastro de... Debe ser lo voy a dejar. Las maniobras nacionales típicas. Vamos a la investigación. Podemos hacer una contratación y llevar esto a 700.000. Podemos hacer un ajuste. Vamos a invertir ahí. Este decreto. Bien. Este decreto. Bien. Este decreto. Bien. La vivienda es prioridad nacional. Trabajo. ¿Cómo está el tema de trabajo COVID? No. No, no, no. Todo bien. Dios mío. Creo que acabo de explotar la India. Está creciendo el 9%. Estamos creciendo el 9%. Esto es ridículo. Dijo que podría meterme otra privatización. O sea. Ya pasó la privatización de esto. La nuclear, la solar, la hidráulica, la geotérmica. No voy a gastar capital político en esto. Esto no existe. Hidráulica. Volumen del negocio. 6.000 millones. Subsidio parcial. Programa espacial. Los morederos de la... Tiene que salvar el empleo. Han localizado y asesinado. Vamos a ir retirando restricciones al telema... Teletrabajo. Vamos a ir recitirando. Políticas de paro. Qué asco. Qué asco. A ver. Voy a ir liberando el país. Me la suda. ¿Sabes qué? Voy a ir liberando el país. Me la sudas completamente. No hay regulaciones. Vamos a ir retirando regulaciones. Me la suda completamente. Me la suda completamente la situación. Me la suda absolutamente. Me la suda. Este decreto entra... Vamos a... Vamos. Listo. Vamos a abrir el país. Yo ya no me voy a preocupar. Vamos a abrir el país. No me la suda. Policía. Matemos. Tantía de cámaras de vigilancia. Y si invertimos en cámaras de vigilancia. Este decreto entra en... Y si invertimos en cámaras de vigilancia. Nos volvemos hasta medio millón. Eso... La gente le suda. Un millón de cámaras. Es uno del parlamento. Diría... Chau. Para duplicar la cantidad de cámaras de vigilancia. No se cae en el país. Si pongo 600.000 cámaras. La gente no lo quiere. Bajo a medio millón de cámaras. Para el momento lo apruebo. Venga. Vamos a invertir. Vamos a meter una inyección de capital. Para... Seguridad. Seguridad. Nuestro agente... Legal, pero con actividad de sanción sin ilegal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Contratamos un par de policías más. Invertimos en... Policías locales. 500 millones. Inversión. Vamos a invertir. Pum, 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 pum. Es innegable que usted posee los valores fundadores de la sociedad. Se invierte. Nos encantaría que sus hermosos discursos estuviesen seguidos de acciones concretas. Ha de decirse que... Váyase. Vamos a invertir. Vamos a invertir. En seguridad pública para la India. No hay más. Ese es el tema. La India sí o sí tiene que renacer. La India va a renacer mediante... Y la India va a renacer mediante un proyecto, mediante un tema de conocimiento, de poder controlar, de poder ayudar, de poder apoyar. Ese es el tema. El trabajo. ¡Hostia! ¿Qué dices? Que estoy creciendo al 20%. Ya metí una privatización, ¿va? La hidráulica. La hidráulica. No. Ya me va a hacer un volumen de negocio muy pequeño. Si asola... Si asola... No. No. Ya me va a hacer un volumen de negocio muy pequeño. No. 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 Vamos a dejar el confinamiento. Vale, perfecto Muestro agente infiltrado Perfecto Muy bien Muy bien, muy bien Son las 6 Las 3 Vamos a esperar a ver Cambie de mes, a ver si tenemos alguna Respuesta favorable, quiero de verdad Que mejore la Nuestro agente Opinión pública con Estados Unidos Derecha Tenemos algo en tema Derechos humanos, medios de comunicación Esto podría servir Parlamento se liberaría Un poco, pero se lo voy a guardar para más popularidad Pobreza a nivel satisfactorio Esto ha modificado Se empieza a reducir la pobreza Bien Bien Sirve 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 que Se reduzca la pobreza La índice Muy muy bien Son Datos alentadores Datos de De mucho orgullo Para Nuestra nación Asignaciones familiares De momento no va a moverlas Control Nada Regular la concepción ¿Qué pasó? ¿Qué votaron? El voto tuvo Alucinantes Ay Dios Esto Me voy a pegar En el suelo De una forma Increíble O sea No sé si Ustedes son Conscientes Pero me voy a pegar En el suelo De una forma Impresionante Estoy creciendo Al 32% Y ya soy El 4.24% Del PIB mundial Me 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 preocupa Me preocupa Muchísimo Este Este es el mapa Económico Hasta el Estratégico India Uzbekistán Cositas Que bueno Interesante Y luego el económico Que Va bien Va bien el económico Estados Unidos Está bien Económicamente Joder Suil País Con Segundo país Con más Población En el mundo Pero me Interesa más Ver la economía El poder económico Si sigo Este ritmo O sea El ritmo Que vamos Voy a pasar A Alemania Y voy a hacerme La cuarta potencia Económica Del mundo Soy el país Que más Crece A nivel mundial Soy de los países Que suene La inflación Del 7% Y por habitante El PIB Hostia No he visto La deuda Eso es cierto No he visto El tema deuda ¿Cómo vamos El tema deuda? Hemos hecho Una reducción Sustanciable Muy muy bien Muy bien Reducción Sustentable Del 89% Del PIB A solo 66% Del PIB Hemos reducido Bastante El déficit Por supuesto Hemos reducido Bastante Bastante Tengo un tema De esos secretos Que nos Eliminaron A uno Industria Industria Primera que sea Industria Esto ya lo vendo Ya lo vendo Ya lo vendo No lo vendo Química Construcción De coches Software Y química Es que los utilitarios Podría meter Un Producción El voto Tuvo lugar Y Alta seguridad Esto se va a notar En un tiempo Más La tasa de criminalidad Se ha incrementado Ligeramente Nuestro Otra reunión Con Estados Unidos Nos llevamos bien Pero vamos a intentar Reunirnos Con Alemania O algo así Vamos a intentar Hacer una reunión Con Alemania A ver si Se aceptan ¿Por qué? 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 Pakistán Es que me da mucho Cringe Pakistán Me da muchísimo Cringe Malas cifras Para el desempleo Que ocurre Hostia Bueno Ahí está el golpe Nuestro agente Ahí está Nos acabamos de golpear Contra la pared Bueno, no Más o menos Más o menos El trabajo Ahí está Ya se ve 8% en paro Joder ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué se ha tocado? Arroz Bueno, a ver Que darle Ciertos Subsidios De 50 millones Oh, bueno No, realmente Vamos a darles 200 millones Vamos a entrarle Duro al subsidio De esto Para ver Si podemos Arralarlo Han localizado Y asesinado Nuestro agente Crisis alimentaria De verdad ¿Tanto así? Pero hemos estado Reduciendo la pobreza Pues no Ha vuelto a subir La pobreza Ha vuelto a subir La pobreza El voto tuvo lugar Y el proyecto De ley Tengo algo En agroalimentos Que me pueda servir La misma Vamos a invertir En esto Esto Y esto Vamos a meter Mil millones En las inversiones Científicas Aquí están Dos agentes Nuestro agente Infil Bien Han localizado Madre mía Han localizado Madre mía 34 Seguimos creciendo Demasiado El trabajo Sigue en 8% ¿Por qué se ha ido Alberga El trabajo? Prestaciones por desempleo No las voy a usar La duración Tampoco voy a poner esto Porque me parece La de las peores Estaciones por las políticas Existe Esto está bien Salario mínimo Subvención Vamos a dejarlo por aquí En el siguiente episodio Intentaremos averiguar Qué ha ocurrido Con el empleo Si alguno De los contratos Se ha roto O lo averiguaremos Por mi parte Es todo Voy a dejarlo por aquí Y nos vemos En el siguiente episodio Que ha veremos Poco a poco Bueno pues hasta esto Me despido Hasta la próxima Adiós